Hoy, que estás cerca de mí, lo tengo que decir. ¿Qué quiere esa música esta noche, que me devuelve un poco del pasado? La luna nos hacía compañía, yo te sentía mía tan solomita, tan solomita. Hoy, que estás cerca de mí, lo tengo que decir. Salto de la cama, abro la ventana, lanzo mis deseos. Survos en el aire, vuelan por las calles, llevando un secreto que comparto contigo desde hoy. Hoy, que estás cerca de mí, lo tengo que decir. Salto de la cama, abro la ventana, lanzo mis deseos. Salto de la cama, abro la ventana. Trato de la cama.